Hola, buenos días a todos. Es un gusto para nosotros este día miércoles a la Universidad de Enfermería presentar la sesión semanal en relación a pacientes COVID. Es un punto muy importante para nosotros como Hospital HRAI. Tuvimos una reconversión para ser hospital COVID durante esta pandemia. Últimamente somos un hospital híbrido en el cual, bueno, también le manejamos pacientes COVID en un 50% y en el cual, bueno, las áreas críticas son muy importantes para nosotros. Entonces, el manejo de sus pacientes, obviamente, es muy importante la ventilación médica gánica, así como los cambios de posición y el más importante en decúbito prono. Por lo cual, en esta sesión tenemos al doctor Oscar Cabrera Vendaño, el cual nos dará el tema de cuidado al paciente COVID-19 en decúbito prono. Él es presidente de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo. Él se desempeña como jefe del Departamento de Gestión del Cuidado en el Instituto Nacional de Rehabilitación y es supervisora de enfermería en el Hospital General de Ticomano. Para nosotros como personal asistencial es muy importante este tipo de sesión y de pláticas para dar a conocer a todo este personal los cuidados específicos para darle este tipo de pacientes. Nos es un gusto tener al doctor Cabrera aquí en nuestro hospital y el cual nos dará esta sesión. Agradezco mucho y les cedo la palabra. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Les saluda Oscar Cabrera Vendaño, presidente de la Federación Interamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo. Hoy hablaremos acerca del protocolo Latinoamericano de Enfermería Crítica, Cuidado al Paciente COVID-19 en decúbito prono. Bien, ¿cómo surgió este protocolo? Sin lugar a duda 2020 era un año prometedor para toda enfermería a nivel mundial. Era una cifra muy importante hablar del 2020, como se designaba, designado también el año internacional de la enfermería y bueno, muchas actividades a través de las campañas de Nuestro Inbound y buscando el empoderamiento finalmente de enfermería. Nadie nos hizo más imaginar que precisamente enero, como el primero de enero surge el indicio de esta pandemia que nos genera graves problemas. No conocíamos mucho acerca precisamente de este virus. Hoy en día sabemos que una de las grandes afecciones es a nivel pulmonar, generando un síndrome de estrés respiratorio aguda y en donde una de las estrategias principales en el manejo de estos pacientes es el manejo en decúbito prono. Y es aquí donde surge precisamente la idea de crear este protocolo, donde se conjunte la expertise de diversos profesionales del área de cuidados intensivos a nivel latinoamericano. Este es parte del consejo administrativo y nos dimos a la tarea precisamente de buscar qué aporte pudiéramos dar dentro de esta pandemia. Tenemos al vicepresidente de Costa Rica, al secretario de Argentina, al tercero de Uruguay, a la prosecretaria de Perú y a la de Relaciones Internacionales de Brasil. Es parte del consejo administrativo que hoy estamos a través de FLEC. Y nos dimos a esta tarea de buscar y convocar precisamente al consejo de representantes. La verdad es que siempre agradezco el trabajo que realizaron todos ellos, derivado a que todos atenderon al llamado, a pesar de que muchos de ellos estaban en primera línea, con una gran sobrecarga de trabajo. Este protocolo salió en julio prácticamente. Entonces estábamos en una gran etapa de la pandemia, sobre todo en la parte latinoamericana. La federación se compone hoy en día de 17 organizaciones, 14 países. Aquí ven las fotos de cada uno de los integrantes y los líderes a nivel nacional en cada país y región. La verdad es que todos participaron y finalmente se construyó un equipo de 23 integrantes que reunieron la información y las experiencias en manejo del protocolo COVID. Y aquí podrán ustedes ver, desde Argentina, obviamente México, Venezuela, Perú, El Salvador, Bolivia, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Colombia, Paraguay. Realmente para nosotros fue un gran honor que realmente todos participaran. Y es la parte más importante del protocolo porque aquí radica que la experiencia o la expertise no solamente es de un solo escritor, sino es de un grupo colegiado que precisamente busca brindar algo. Estamos muy conscientes que este protocolo, muy seguramente a estas fechas, tiene algunas mejoras, sobre todo que han surgido mayores evidencias en torno al manejo del paciente COVID. Sin embargo, ahorita hay un compromiso acerca de estos 23 integrantes, en donde el próximo año sacaremos una nueva guía actualizada bajo un sistema de metodología Dolphin modificado. Y bueno, esta es parte de nuestra presentación. Este protocolo lo pueden descargar de nuestras diferentes redes sociales o pueden enviarnos un correo electrónico y con todo gusto se los podemos compartir. El objetivo de esto es socializar este documento y mejorar la parte del cuidado. Se divide en diversos capítulos. Tenemos generalidades en decubito prono. Hablamos un poquito acerca de lo que es COVID-19. Hablamos tal cual de la técnica en decubito prono, conceptos, objetivos, recursos humanos, contraindicaciones, técnicas, alineación corporal, la ventilación mecánica, seguridad en la farmacología en decubito prono, objetivos de SARS, complicaciones en decubito prono, que es lo más frecuente que podamos encontrar. Y finalmente cerramos con un capítulo acerca de lo que es la calidad, que es importante. Que recordemos que todo lo que no se mide es situaciones que no podemos en dado momento mejorar o encontrar algunas nuevas áreas de oportunidad. Y bien, entraremos de lleno en algunas partes. Toda esta información que les voy a presentar, al igual que las imágenes, las pueden descargar del protocolo. El protocolo está compuesto de 121 páginas. Entonces, bueno, contamos con mucha información. Esto realmente es un extracto de lo que nosotros vamos a trabajar en el protocolo. Y precisamente en 1967, ya Ashburn nos hablaba acerca del concepto del síndrome de estrés respiratorio. Y él nos hablaba acerca de la insuficiencia respiratoria de inicio brusco, en donde se presentaba una dislea intensa, donde había una hipoxemia refractaria, un infiltrado alveolar difuso. Para 1974, que es muy importante, hace cuántos años ya Bryant y colaboradores nos hablaban acerca del de cuidado prono en CDRA. Y sin embargo, bueno, pues obviamente aquí los países con mayor expertise en el manejo del prono precisamente en España. Hoy en día sabemos que derivado de esta pandemia, pues cualquier unidad mínimo, mínimo ha pronado a un paciente. Sabemos que no ha sido así. Que realmente el número de pacientes pronos ha sido de una manera muy, muy significativa la experiencia que está adquiriendo el personal. Y precisamente ellos descubrieron a través de una topografía axial computarizada en el 74, que había una mejoría de la oxigenación con esta posición. Disminuían las presiones de las regiones dorsiales y posteriores del pulmón. Había una redistribución del volumen y obviamente una mejora de la ventilación perfusión. Para 2020, bueno, precisamente surge COVID-19, que nos genera, precisamente generada por el virus del SARS-CoV-2. Y una de las principales afecciones es el síndrome de estrés respiratorio agudo, en donde el protocolo se genera una de las grandes estrategias en el manejo. Estamos hablando que nos enfrentábamos a una nueva patología. Hoy en día nos sigue dando muchos conceptos y muchos términos nuevos en torno a lo que es COVID. Hablamos que se retoma mucho la parte del PAPI, del SAFI, para precisamente ver cómo se encuentra tan comprometido nuestro paciente y ver cuál es una de las estrategias terapéuticas o de las estrategias del cuidado más importantes para nosotros. Hablamos de que existen múltiples protocolos y tratamientos. Hoy en día, recordemos que no existe medicamento específico para COVID-19 ni vacuna. Obviamente sabemos que hay avances muy importantes, como por ejemplo las que acaba de anunciar AstraZeneca, acerca del más del 90% en la efectividad precisamente de esta vacuna. Sin embargo, creo que aún tenemos un largo camino por recorrer. Obviamente hablamos de que cada día surgen más complicaciones en torno a COVID que no conocíamos y que fuimos buscando durante el desarrollo de esta enfermedad. Y también hablamos mucho de lo que es pronovigileo despierto. Esto nos habla precisamente acerca de nuevas tendencias terapéuticas que realmente eran muy poco comunes. Hoy sabemos que el iniciar un pronovigileo de manera temprana nos ayuda en muchos casos precisamente a la prevención de la asistencia mecánica ventilatoria. Entonces, creo que hay muchas actividades aún por recorrer y por conocer dentro de esto. Las estadísticas podemos encontrar, precisamente tratamos de buscar algunos de los artículos más comunes o más actualizados precisamente. Hay un artículo precisamente de 2.119 pacientes en donde hablamos del grado de eficacia, la recuperabilidad o la mortalidad. Muchos se encuentran por arriba del 60% en donde genera unos buenos resultados, precisamente el manejo del decubito prono. No podemos omitir el hablar de SARS-CoV-2, precisamente hablar que dentro de la familia de los coronavirus precisamente surge esto. Teníamos el antecedente del MERS o de lo que era el síndrome de Occidente. Hablamos un poquito acerca de la construcción tal cual, de cómo se encuentra precisamente COVID. Sin embargo, ha generado algunas controversias. Recuerdan que hace muchos tiempos cuando surgió precisamente los primeros análisis hablaban de que tenía una cadena de tumoral, una cadena de VIH y una cadena de influenza. Esto cambió totalmente. Hoy en día nos dicen que la parte más importante es la parte de la proteína, que es la envoltura. Tan agresivo, sin embargo, tan fácil de destruir como lo hemos visto con jabón. Finalmente, la higiene de manos sigue siendo un pilar fundamental. Precisamente por ello es que la recomendación sigue siendo que la persona que salga de las áreas COVID tenga un baño precisamente para destruir esta capa y evitar que tengamos algunos contagios. Aparte de todos los protocolos que se siguen durcando. Obviamente hablamos de que tiene una glicoproteína en espiga, hablamos de que tiene una RNA viral y núcleoproteína. Hablamos de la proteína de la envoltura que yo les comentaba, de la capa, de la proteína de la membrana y de algún número de hemaglotunina. Hablar sin lugar a dudas de toda la parte fisiopatológica. Hoy en día, inclusive, hay artículos. Acabo de revisar uno precisamente ayer, un artículo español muy interesante. Y siguen surgiendo algunas controversias sobre realmente cómo se da toda esta parte de la lluvia de citoquinas. Inclusive, hace un mes se publicó precisamente un artículo que nos encontrábamos realmente no ante una tormenta, sino ante una lluvia de citoquinas. Entonces, significa que podemos buscar o podemos esperar mayores estragos por parte de COVID. O sea, realmente no hemos encontrado y no hemos visto en su máxima expresión a COVID. Entonces, creo que esto es algo muy importante, sobre todo hoy en día, que estamos frente a un brote, un segundo brote en lo que son los países europeos y que pudiera ser más catastrófico. Esperemos que realmente esto no sea así. Y donde, bueno, precisamente la enzima cobertadora de angiotensina 2, precisamente, es la que tiene mucho que ver precisamente con estas famosas coronas o la parte de las espigas que tiene precisamente COVID y donde precisamente permite esta adaptación. Obviamente, aquí se liberan angiotensinas, se liberan algunos interferones. Y bueno, aquí esto nos va a generar que en dado momento se haga una desregulación precisamente y nos genere una inflamación, una vasoconstricción, un aumento de la permeabilidad vascular. A nivel endotelial, uno de los principales problemas que nos da precisamente es la parte tromboinflamatoria, que entonces nos va a disminuir la fibrinolisis, aumentar la producción de trombina. Y finalmente, esto nos va a dar una desregulación a nivel precisamente, por ejemplo, una inhibición del interferón o puede hacer una hiperactividad de lo que es el sistema inmunitario. Y finalmente, pues, estamos hablando de toda una tormenta de citoginia. Les voy a comentar, esto realmente es solamente un breviario del tema porque realmente lo vamos a enfocar más a prono. Tenemos importante, desde el punto de vista de enfermería, desde el programar el cuidado, es fundamental conocer a qué órganos y sistemas afecta para ver de qué manera pudiéramos prevenir o de qué manera podemos dirigir los objetivos del cuidado. Obviamente, a nivel neurológico, tenemos alteraciones o complicaciones a nivel trombótico, cardíaco, a nivel renal, hepático, endócrino, dermatológico y gastrointestinal. Entonces, realmente, hoy en día sabemos que COVID es todo un arsenal de complicaciones y muchos cuidados que precisamente hoy tienen que ver con las terapias intensivas en donde tenemos que buscar y prevenir precisamente todo este tipo de problemas o buscar identificarlos de forma temprana para evitar que precisamente se generen complicaciones catastróficas en los pacientes. Existen dos fenotipos precisamente y tenemos el LIH, el fenotipo L. Nos habla de una PAFI más o menos de 95 milímetros de mercurio. Entonces, la complencia es normal, la relación pelumen-perfusión es baja, hay una baja reclutabilidad. Los infiltrados son más escasos, hay un volumen de gas cuasi normal. Tenemos el fenotipo H, que es el que realmente nos ocupa más precisamente para COVID, en donde la PAFI es menor a los 80 milímetros de mercurio, en donde la complean es baja, el chun es alto, en donde hay una alta reclutabilidad, los infiltrados extensos y el edema, y obviamente la presencia del famoso baby lung o el pulmón. Bueno, aquí vemos algunas características acerca ya de la fisiopatología y cómo afecta prácticamente el COVID a lo que es la parte más sensible, que es el alveolo. Aquí, por ejemplo, vemos la parte del epitelio bronquial y cómo cuando se va haciendo la lesión pulmonar, precisamente este epitelio va siendo desprendido, cómo entran los interferones, cómo entran las proteasas, cómo se va haciendo toda la parte de la membrana yalina. La neumonía realmente es parte de la fisiopatología que nos ocupa precisamente en el alveolo. Se hablan de algunas tres etapas, precisamente Marta en 2011 nos habla de una fase aguda, una fase subaguda, una fase crónica. Este protocolo también tenemos este cuadro que nos habla acerca de la diferencia entre la neumonía, que en un inicio teníamos problemas entre, sabes si era neumonía, no era neumonía, si era una bronquitis y no lo era, entre la diferencia del síndrome respiratorio, si era hipoxemia leve, moderada, grave, y precisamente nos habla de los valores en la presión lateral de oxígeno, pero también nos habla de cuáles son las complicaciones en diferentes órganos, sistemas, o los signos y síntomas, ojalá que tengan la oportunidad de revisar el protocolo completo, inclusive algunas posibles alternativas terapéuticas. La verdad es que es muy gráfico, sobre todo para la parte de conocer un poquito más la patología, en donde damos cuenta que de la epoxemia moderada a la gravia vamos a un pulmón con baja compleance. Entrando de lleno un poquito más ya al concepto de prono, nosotros lo hemos definido como la estrategia capaz de mejorar la oxigenación arterial a través del equilibrio de la ventilación perfusión en síndrome de estrés respiratorio agudo mediante la colocación del paciente en decúbito ventral o boca abajo. Existen diferentes objetivos que nos van a ayudar precisamente para que queramos esta técnica. Uno es estandarizar el procedimiento del cuidado del paciente COVID-19 en decúbito prono, fomentar una cultura de seguridad que es sin lugar a duda primordial en los cuidados y mejorar la praxis de enfermería del paciente crítico con CDRA por COVID-19. La parte fisiológica no la podemos olvidar, distribuir las presiones pleurales, haciéndolas más uniformes y acercando el gradiente de presión a cero, logrando una distribución más homogénea de los volúmenes pulmonares. Y esta imagen nos gusta mucho, realmente es muy clara y nos muestra un gran ejemplo acerca de qué es lo que sucede precisamente en una posición supina y una posición prono, de cómo se van a ir distribuyendo precisamente de manera más uniformes la parte de los volúmenes pulmonares. Tendremos que buscar también la mejora de la oxigenación mediante el reclutamiento alveolar en zonas dorsales colapsadas. Recursos materiales. Este protocolo derivado que es latinoamericano, tenemos un gran gavaje, tratamos de buscar porque sabemos si aún aquí en México la diferencia entre este hospital de alta especialidad, entre un hospital general, entre un hospital, por ejemplo, de la Ciudad de México o un hospital privado, los materiales o los recursos son muy diferentes. Tratamos de buscar diferentes alternativas o estrategias que les permita decir cuál es. Algo muy importante que sí queremos resaltar precisamente en la parte de los CEM que lo vamos a ver más adelante y siempre tener listo un carro de paro y obviamente todo el sistema de intubación porque es muy frecuente una de las complicaciones que a veces al pronar los pacientes llegan a intubar. Entonces es imprescindible tener esto ya listo a la mano con las cándulas que va a ocupar el paciente porque afortunadamente son pacientes que están intubados, entonces ya sabemos qué cándula va a ocupar, que únicamente tener todo listo por si se requiere intubar lo podamos realizar. Es importante que busquemos un procedimiento seguro dentro de ello. El centro siempre va a ser el paciente, el médico, la enfermera, el terapista respiratorio, el caminero, son parte del equipo multidisciplinario importante dentro del equipo. Es importante conocer y unificar el protocolo, que todos lo conozcan, quiénes son los recursos humanos con los que contamos, cuáles son los recursos materiales con que vamos a proteger la piel, con qué se vamos a ocupar para pronar al paciente, qué técnica es la que vamos a utilizar, es muy importante. El respeto entre el equipo y el paciente, las características del paciente. No es lo mismo pronar, y no me dejarán mentir, no es lo mismo que pronemos un paciente obeso, que pronemos un paciente de 70 kilos. Características, la comunicación efectiva, los feedback, es muy importante siempre buscar retroalimentaciones en los equipos. Esto nos va a permitir precisamente mejorar los procesos, ver cuáles son los eventos adversos, brindar una seguridad, hacer una medición a través de indicadores, saber dónde estamos y hasta dónde podemos tener áreas de oportunidad, y finalmente brindar un cuidado con calidad y seguro. Existen diferentes equipos en el manejo. Nosotros damos tres alternativas precisamente. Una de ellas es hablar, generalmente hablamos de cinco integrantes, donde puede ser una enfermera, un médico, un terapista respiratorio, y otras dos agentes de enfermería. Es importante que en estas dos, en las primeras dos opciones de estrategias, enfermería puede ser el líder. Enfermería puede ir lidereando la pronunciación, sobre todo porque nos dábamos cuenta que terapias habían, o en unidades no terapias, porque muchas veces se dieron unidades no destinadas para terapia intensiva, pero derivado a la gravedad de los pacientes, se requiere intubar, se requiere impronar, y vamos a pronar hasta 10 pacientes, hasta en un solo turno, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de que a veces se tiene que adaptar, y derivado a ello, nosotros estamos poniendo una tercera opción, en donde esto se puede ajustar inclusive a tres operadores. Obviamente es importante que esos tres operadores conozcan perfectamente, que a lo mejor veamos cuáles son las características del paciente, porque a lo mejor si es un paciente de unos 50, entonces de aquí probablemente sin problema lo vamos a pronar, pero si es mayor, pues obviamente no vamos a hacerlo, ¿no? Yo les comentaba, es importante conocer cuál es el recurso humano, y saber si en verdad la gente conoce o no la técnica, que es muy importante. Aquí, por ejemplo, vemos un video que nos compartieron precisamente de Guerrero, en donde aquí están, si se dan cuenta, hay siete operadores, o siete integrantes de un equipo multidisciplinario de salud, que lo que van a pronar es un paciente con una obesidad mórbida. Entonces, por cierto, les comento que este paciente salió bien, le fue muy bien en la terapia y salió a casa. Se pronó de manera temprana, y esto generó muy buenos resultados en este paciente. Entonces, si se dan cuenta, todo va a depender al número, a las características físicas del paciente, cuántos operadores necesitamos. Si se requieren más, si tienen que ocupar. No tenemos que limitar el esfuerzo. Yo sé que de repente, sobre todo con la escasez de recurso, a veces es complicado, pero es importante hacerlo para seguridad del paciente, evitar que haya algunos accidentes. Es importante que qué pacientes vamos a pronar. Bueno, hoy en día tenemos los criterios de Berlín, acerca de lo que nos habla el SIDA, y precisamente, pero también tenemos los criterios de Kigali, que es muy importante. ¿Por qué es importante hoy en día Kigali? Y bueno, porque si bien Berlín nos habla acerca de tener una gasometría arterial para conocer los valores en cuanto a la saturación arterial de oxígeno, Kigali nos habla que con un saturómetro, con una medición preductual de la saturación de oxígeno, podemos en un dado momento clasificar y saber si nuestro paciente está en un SIDA, un CDRA severo, moderado, leve. ¿Por qué es importante? Porque desde un SIDA nosotros podemos clasificar qué tipo de CDRA tiene el paciente y de manera temprana iniciar unos datos de pronovigileo. Entonces es importante aquí, por eso es que genera una gran relevancia. Por ejemplo, en la parte de imagen de tórax, Berlín nos habla de que se requiere de una tomografía que sea computarizada, sin embargo Kigali nos habla que podemos utilizar un ultrasonido. Entonces, si se dan cuenta, las cifras entre uno y otro son muy similares. Por ejemplo, si hablamos de Kigali, de una saturación parcial de oxígeno productual, esto lo dividimos entre la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué sabemos? Que bueno, si el paciente no tiene oxígeno, y hablamos de que no tiene aporte de oxígeno o está al aire ambiente, estamos hablando de un punto 21, ¿no? 0.21. Entonces, bueno, esto lo dividimos y con esto podemos encontrar el índice finalmente de Kigali. Las indicaciones, cuánto tiempo, realmente sigue siendo controversial precisamente hoy en día, cuánto tiempo lo ideal. Aquí vemos diferentes organizaciones, la Society of Critical Care Medicine, por ejemplo, hablamos de la guía sobreviviendo la sepsis, de la campaña 2019. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de un PAFI menor a 150 generalmente. Inclusive, las recomendaciones italianas nos hablan de que se pueden hacer hasta 7 ciclos de prono. Bueno, ¿cuánto tiempo es lo ideal? Bueno, en general, las guías, si se dan cuenta, nos refieren que cuando menos deben de ser 12 horas. Puede ser hasta 48, pero inclusive hemos visto algunos artículos en donde han pronado al paciente hasta 72 horas con muy buenos resultados. Y esto a veces no se desprona por toda la inestabilidad hemodinámica que inclusive tienen los pacientes. Entonces, por parte, están monitoreando de manera frecuente la parte gasométrica y todos los palámetros hemodinámicos del paciente. Algunas contraindicaciones, sin lugar a dudas van a haber contraindicaciones. Tenemos en las absolutas hipertensión intracranial no controlada, columna cerebricana inestable, fractura de columna vertebral, lesión medular inestable, cirugía cardíaca reciente, sangrado tubo digestivo alto activo. Algunas contraindicaciones relativas serían abdomen abierto, lesión ocular o facial, lesión tura como lumbar, fractura pélvica, cirugía abdominal reciente, embarazo en el segundo o tercer trimestre, balón de contrapulización intraórtico, no contar con el personal capacitado en la maniobra puede ser una contraindicación relativa. A lo mejor sí se lo requiere, pero es importante que cuando menos de manera muy rápida se capacite al personal. La hemoptisis o una inestabilidad hemodinámica, también tendremos que ver realmente qué tan inestable se encuentra el paciente. En la parte de la alimentación en prono, tenemos que ver tres elementos, el ritmo de infusión, el control del vacío del residuo gástrico y la tolerancia del paciente. Y con esto rompemos algunos estigmas de que a un paciente en prono no podemos darle una nutrición entera, todo lo contrario, no está contraindicada, es una parte muy importante. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver el vacío, el vaciamiento del residuo gástrico, sobre todo cuando estaba, cuando la programación es urgente. Si nosotros sabemos que ese paréntesis se va deteriorando y vamos a ir programando de manera inmediata una pronación, si tenemos tres horas, hay que dejar en ayuno tres horas al paciente para poder entonces pronarlo. Es importante que cuando valoremos el residuo gástrico, si este está recién a 200 mililitros lo podemos regresar y no hay problema, podemos iniciar la dieta. Sin embargo, si es mayor a 250, se va a suspender la nutrición una vez que ya esté pronado, obviamente. Entonces es importante esta situación. Hay que medir el vaciamiento del residuo gástrico cada 4 a 6 horas o en caso de distensión y medir el perímetro abdominal. Y aquí buscamos tres metas importantes. La primera opción son 25 mililitros, aumentar 25 mililitros cada 6 horas. La segunda opción que tenemos son 30 mililitros cada hora, aumentando 30 mililitros cada 24 horas. La tercera opción tendremos que ver mucho con la parte de nutrición, 25% del objetivo calórico programado y aumentar 25% del objetivo calórico programado por día. Nuestra meta máxima es 65-85 mililitros por hora. No podemos poner más porque de lo contrario, entonces sí vamos a tener mayores problemas. ¿Qué recomendaciones aparte de todo esto podemos manejar en la nutrición enteral? El uso de procedimientos sin lugar a duda. La evasión de la cabecera es sobre todo, se recomienda mucho el utilizar la posición de Trendelenburg invertido. El objetivo es alcanzar la meta calórica máxima al cuarto día. Es importante que tengamos cuidados a la piel, dentro de ellos no podemos dejar de lado precisamente hablar de las lesiones lescas o las lesiones generadas por humedad o de las lesiones por presión precisamente que se generan. La escala de mina es fundamental hoy en día para prono, es una escala desarrollada, validada en UCI, en ventilación mecánica, en pacientes con posición prono. Se recomienda el valor cada 6 a 12 horas. Esta escala precisamente nos habla de diferentes riesgos, desde 100 riesgos hasta el alto riesgo, donde mide estado mental, movilidad, humedad relacionada a incontinencia, nutrición o actividad y conforme a ello nos da la escala que necesitamos. Entonces, esta escala se genera un parteaguas muy importante para la parte de la piel en los pacientes. No podemos dejar de lado la escala de Branden, que finalmente es importante. Y es importante precisamente proteger la piel. ¿Cómo vamos a empezar a proteger la piel de este paciente? Bueno, podemos utilizar ácidos grasos hiperoxigenados, podemos utilizar ácidos grasos esenciales, los hiperoxigenados tenemos en linovera, por ejemplo, en ácidos grasos esenciales podemos tener, inclusive aceite de almendras, o inclusive podemos hablar de un aceite de oliva extra virgen que podemos utilizar. Después vamos a utilizar, aplicar apósitos hidrocelulares y es importante, recuerden, no dar masaje a prominencia sós. Y aquí tenemos cuatro estrategias diferentes en donde podemos utilizar cualquiera de estos protectores de la piel, más la aplicación de apósitos, más la colocación de almohadillas y podemos ver si se utiliza colchón estándar, un colchón de aire, de presiones alternas o algunos de estos tipos de almohadillas. Es importante, los CEM, se generan una parte fundamental dentro del paciente prono, son las superficies especiales para el manejo de la presión, tenemos dinámicos, dentro de ellos tenemos precisamente el colchón de presiones alternas, y tenemos los estáticos, que son los que más se utilizan precisamente para este tipo de pacientes. Aquí tenemos los más utilizados, que son los famosos rodillos, niños, bultos, o como ustedes le quieran llamar, que se utilizan con sábanas, algunos llegamos a colocar, algunas compresas, algunos campos, algo que sea no tan duro para las sábanas, porque recordemos que hay algunas un poquito complicadas, hacer algunas donas de guata o de algún otro material que tengamos. En otras unidades podemos utilizar algunos hidrogeles, sin embargo, nos han compartido en algunos lugares que los hidrogeles, sobre todo cuando el paciente está con hipertermia, no es muy recomendable, porque precisamente genera sudoración y esto nos va a favorecer a que se genere una lesión por humedad o una lesca. O sea que tener cuidado, porque les digo, es dependiendo mucho de la experiencia. O sea, a otras unidades lo que les ha dado muy buen resultado es el uso de almohadas, o almohadas que sean no tan blandas, que realmente al momento de colocar al paciente no se vea o se baje totalmente la almohada. Eso es muy importante. Esa es parte de los SEM que precisamente vamos a utilizar. Hoy en día, aquí hay algunos hidrogeles. Vemos en qué partes es importante cubrir para evitar las lesiones por aprecio. Vemos aquí uno a nivel de codo. Esa es una careta que hay, sería muy bueno que mucha gente la tuviéramos, pues sabemos que no se tienen muchas unidades. Esta tiene un espejo. A través de ese espejo se dan cuenta, aquí vemos cómo sale la cánula endotraqueal. Podemos estar observando precisamente, podemos estar aspirando al paciente, ver cómo se encuentra la cánula, etc. Entonces, es importante. Sin embargo, no todas las unidades la tenemos. A lo mejor para algunas áreas no va a ser funcional. Aquí, donde no sería funcional, cuando tenemos que empezar a movilizar la cabeza. Entonces, a lo mejor ahí nos generaría un poquito de conflicto. Sin lugar a dudas, antes de proteger a la piel, no olvidemos que debemos de hacer una higiene de la piel. Es importante tener la higiene de la piel. Hay muchas veces, es que colocamos protector cutáneo, es que colocamos apósitos en los celulares, es que colocamos esto, y el paciente aún así se lesionó. Sí, pero se lesionó porque nunca hicieron una higiene de la piel antes de colocar todo esto. Obviamente, favoreció más a la sudoración, a la diaforesis. Y obviamente, pues estamos hablando de piel sucia, y esto nos va a generar problemas, más precisamente, de lesiones tipo lesca, ¿no? Entonces, es muy importante la higiene de la piel. Y en algunos casos también es importante que si se requiere, hagamos el rasurado de la piel, sobre todo en aquellos pacientes muy velludos, sean hombres o mujeres, para poder colocar los apósitos hidrocelulares. Los cuidados a los ojos se vuelven una parte fundamental. Acuerden el protocolo que ustedes tengan dentro de las unidades. Entonces, hay que valorar la conjuntiva cada cuatro horas, lubricar con lágrimas artificiales, pueden utilizar apósitos con gasas húmedas, con soluciones fisiológicas, una cobertura de polioptileno, podemos colocar algunas pomadas, algunas lágrimas artificiales, podemos colocar, cerrar el ojo con algún micropor. Esto depende mucho del protocolo que manejemos en las unidades, porque recordemos que una de las lesiones que más se da también es de la córnea. Entonces, nos hablamos de COVID, pero a pacientes lo dejamos sin ver. Cuidados a la boca y nasal, acuérdense a los protocolos de asistencia mecánica, prevención de las NAP, precisamente es importante hacer el aseo oral. Sin embargo, por ahí acaba de salir un artículo de que la higiene oral no genera un buen elemento para NAPs, que realmente yo estoy en contra de ello, porque normalmente todos nos tenemos que lavar la boca y yo creo que un paciente con una asistencia mecánica o ventilatoria más lo tiene que hacer. Entonces, eso es parte de la higiene. Dentro del manejo de medios invasivos, es importante ver la sonda enteral, enjuagar la sonda, que no se tape el vaciamiento de residuo gástrico, verificar las fijaciones. Es importante, se recomienda no utilizar fijaciones prefabricaderas, porque estas tienen regularmente un plástico y este plástico, al momento de pronar al paciente, nos puede generar la lesión. Y hablo de las de cándula endotraqueal, de las de sonda nasogástrica o enteral, y también de las de sonda Foley, porque todas tenemos prefabricadas. Entonces, se recomienda utilizar algunas hechizas con cinta de lino. La sonda vesical, hablamos de los fijadores, clampar la sonda, colocar la bolsa en medio de las piernas, esto nos ayuda mucho. La parte relacionada con el TED, medir el neumotaponamiento, y sobre todo fijar bien las líneas intravasculares, hacer las curaciones adecuadas, para evitar que precisamente tengamos también una infección a torrente sanguíneo. Esto tiene que ver con tres maniobras, en la preparación, en el preprono, el prono y el prosprono al pronar. Y el despronar, también tienes que ver tres, el predesprono, para ver si en verdad el paciente reúne las características, si no tiene inestabilidad, el momento de despronar, y después de la pronación, cuál es el monitoreo que le vamos a realizar. Entonces, esto se ve muy sencillo, muchos dicen, solamente es voltear a un paciente, pero realmente esto tiene toda una ciencia, ¿no? Precisamente hablamos en el preprono, que tendríamos que preparar, hay que aspirar al paciente, hay que colocar y medir todas las ondas y las cánulas, para el momento de pronar, ver que en verdad se haya quedado en la línea que nosotros marcamos, colocar un sistema de disrupción cerrada, precisamente empezar a hacer higiene de cavidad oral, ver la parte del neumotaponamiento, es muy importante aquí, para evitar que nuestros tubos, nuestros tubos anterracales vayan a salir, es importante también aquí, la protección ocular, que era lo que yo les comentaba, y también aquí la protección de la piel. Es importante también, la sonda, ya lo comentábamos, hay que clampar la sonda, y hay que colocarla en el medio de las piernas, para que en el momento de que la giremos no tengamos problema, obviamente hay que vaciar la sonda, ¿no? Es importante que estas llaves, que vemos aquí, estos bancos de llaves, nos eviten, tengamos extensiones más largas, las coloquemos, las adaptemos, para que estos bancos de llaves, no queden abajo del paciente, y realmente estos son los que nos generen, una lesión por la piel. Las infusiones, es muy importante, que lo que no tenemos que quitar, nunca son infusiones, desordenación de analgesia, lo que son aminas, hay protocolos en algunas instituciones, donde lo que hacen es quitar, lo único que dejan es aminas, y lo que hacen es colocar algunos bolos, para poder pronar a los pacientes, también es válido, contar con todo el material del equipo, y que el personal esté disponible. Aquí hay dos técnicas de pronar, una es la famosa llamada de gusano, otra es la más tradicional, que necesitamos un campo, y con eso pronamos, ¿cuál es la mejor? Yo les podría decir, desde mi punto de vista muy particular, me gusta más la de gusano, se me hace más práctica, para pronar al paciente, colocamos todo el material, sin embargo, hay gente que prefiere ver, estar viendo al paciente, y bueno, ambas técnicas, realmente no han dado, un dato significativo, de una mejoría, sino realmente, aquí lo importante, es que se haga, la que realmente el equipo conozca, y la que tenga, el equipo mayor experto. A continuación, detallaremos la maniobra de cubito prono, cuyo propósito será, mejorar la oxigenación arterial, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, tratados con ventilación mecánica, produciendo así, una redistribución de la ventilación, hacia las zonas dorsales del pulmón, mejorar la distribución de la perfusión pulmonar, así como el equilibrio de las relaciones ventilación-perfusión. Para iniciar la maniobra, los materiales a utilizar serán los siguientes, cinco almohadas, reposición de electrodos, los cuales serán seis, y mantener el carro de emergencia cerca. personal requerido, serán de cinco a seis funcionarios del equipo de salud, el cual uno estará localizado en la cabecera del usuario, dos en los laterales superiores, así como dos personas en la zona inferior. Preparación del paciente Debemos realizar una revisión exhaustiva a nivel de la sonda nasogástrica. Esta debe encontrarse totalmente fijada. La gastroclisis Debemos iniciar el cierre, previa aspiración de la cámara gástrica para evitar broncoaspiración. Corroborar el tubo endotraqueal se encuentre en la comisura bucal y evitar una extubación accidental por su falsa fijación. Realizar higiene bucal del usuario, así como la aspiración de secreciones. Comprobar correcta sujeción de catéteres y drenajes. Iniciaremos también con la hidratación de la piel. Se colocará la sonda vesical por debajo de entre las piernas. Importante valorar la previa canalización de los accesos invasivos A continuación, empezaremos con la ejecución de la técnica. Una vez colocado el personal en posición, el profesional vigilará que el tubo endotraqueal no se desplace. Colocaremos la cama en posición horizontal. Desplazaremos al paciente hasta el borde de la cama utilizando la sábana movible. Recomendado el lado en el que se encuentre la mayor cantidad de drenajes y vías. El pulsímetro de preferencia en la mano contraria que esté más cerca del borde de la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el brazo sobre el que se va a girar lo más cerca a lo largo del cuerpo con la palma de la mano hacia arriba y debajo del glúteo para favorecer el giro comprobar la suficiente longitud de las tubuladuras del ventilador mecánico a la altura de la cabeza colocaremos una almohada favoreciendo la disminución de la presión de la cara del usuario y vigilando que no existan acodaduras en el tubo endotraqueal tras dar la orden profesional que lidere colocaremos el paciente en decúbito lateral 1, 2, 3 se retira la monitorización frontal y se coloca aquí tenemos una posición que yo les comentaba que es la famosa posición de oruga o de gusano perdón y bueno aquí la única diferencia es que se colocan todas las almohadas perdón todos los sem estáticos que vamos a utilizar y se coloca una sabana arriba se jalan las sábanas hacia lo más cercano al paciente y con esto giramos hacia el lado que tenga menos medios invasivos igual bajo los mismos principios del anterior video es un video que nos proporcionó Costa Rica y bueno realmente las técnicas no cambian mucho aquí vemos prácticamente como los deslizan a su lado lo giran y prácticamente pronan al paciente bueno para ya darle la posición final es importante que dentro de la en el posprono que es lo que tenemos que hacer alinear al paciente es importante darle la alineación al paciente la primera intención es el objetivo máximo es asegurar la vía aérea colocar todos los electrodos o apósitos y monitoreo que requiere nuestro paciente y ya posteriormente hasta que ya esté estable el paciente que ya tengamos todo monitorizado inclusive en algunos se recomienda una gasometría una hora antes en algunos unos previos a prono y después se recomienda también una gasometría una hora después y cada seis horas para ver la evolución realmente del paciente y ver si realmente ha mejorado precisamente esta saturación arterial de oxígeno obviamente en algunos casos se recomienda no hay una evidencia científica real sin embargo tiene más que ver con la praxis que nos han dado muchos colegas en latinoamérica hay gente que ha disminuido el CUF una vez pronado al paciente 5 inclusive algunos hasta 10 milímetros de mercurio que se me hace mucho pero 5 porque sería adecuado lo que hacen es evitar que el globo esté tan tenso y que al momento de pronar se llegue a reventar el globo en algunos casos han dicho que por eso han tenido que estar realmente reintubando a los pacientes porque a veces se rompe el globo y se han dado cuenta que con esta maniobra es más que suficiente es importante la alineación corporal sin lugar a duda que al momento de que nosotros estemos girando al paciente tengamos que ver los ángulos y rangos de movimientos para saber qué brazo podemos flexionar dosiflexionar pronar, no pronar en la anteroflexión, etc. y es importante recordar bueno, las zonas de presión en donde tenemos mayores zonas de presión porque esa es la parte que tenemos que cubrir precisamente con los apósitos hidrocelulares para evitar alguna lesión recordemos que van dos almohadas una a nivel de tórax otra a nivel de la cadera o semestáticos lo que ustedes tengan finalmente a la mano con lo que ustedes vayan a utilizar y es importante que alguien finalmente metan la mano a nivel del abdomen para que vean que el abdomen quede liberado evitando que precisamente o sea, que vamos a buscar que el abdomen quede un poco liberado y no quede tan presionado es que tengamos que aumentar todo el sistema porta por la simple presión y entonces el paciente inclusive se nos puede hipertensar no por otra cosa sino porque realmente tenemos una presión tal cual a nivel del abdomen presionando todo el sistema porta es importante que por ejemplo aquí a nivel de rodillas estamos colocando nuestras donas el sem que vamos a utilizar a nivel precisamente de lo que es los talones bueno, la parte del pie es importante que este sem sea el tamaño adecuado del paciente es muy importante porque a veces tenemos pacientes de unos 50 que tienen un pie del 8 o del 9 y a veces el pie queda totalmente flexionado y empiezan precisamente con necrosis a nivel de la parte distal de los dedos precisamente porque queda mal entonces es importante que el sem esté acorde acorde al tamaño de los pies del paciente es importante movilizar al paciente cada 4 horas hay que ver también la inestabilidad de pacientes con mover un brazo se genera una estabilidad importante entonces se hace la amonización mínima no hay una diferencia hay muchos protocolos que nos dicen acerca de cuál es la mejor si la de nadador, la de escalador la posición mejor hay algunos protocolos que se inclinan más hacia la posición de escalador sin embargo no hay mucha evidencia realmente sobre esta actividad yo creo que más adelante saldrá más más protocolos acerca de ello pero acá algo muy importante que quiero rescatar es que aún en esta por ejemplo de escalador si se dan cuenta el sem nos sirve precisamente para el brazo nos sirve inclusive para la parte de la cadera la radia si se dan cuenta es importante que no esté en tanta tanta de reflexión hemos tenido inclusive hay casos en donde no investigamos y resulta ser que el paciente tiene una prótesis de cadera y al final con esta parte hacemos que se luxen entonces tenemos que tener mucho cuidado en ello bueno aquí vemos algunos parámetros ventilatorios que realmente va a depender mucho de los objetivos y las metas en donde vamos a titularizar las necesidades de los pacientes el objetivo SARS sedación, analgesia, relajación recordemos que estos pacientes consumen una gran cantidad tiene que estar basado precisamente en si es con prono o sin prono aquí vemos independientemente de la escala que utilicemos sea reaza, visa o lo que intenso o sea SID tenemos que buscar hacia qué meta recordemos que hoy sedación cero nos habla de buscar que el paciente no esté en infrasedación perdón en infrasedación o en suprasedación sino que esté titularizada la sedación a la necesidad del paciente ¿cuándo podemos llevar un paciente a sedación profunda? como puede ser en CDRA pero realmente es una sedación que se requiere y es terapéutica acorde al paciente con esto respetaríamos precisamente la sedación cero que son de acorde a los recorrimientos que necesitan a su paciente aquí hablamos precisamente de ello y aquí podemos buscar dependiendo de la escala que tenemos SAM, RANS, RAS, MAS, BIS a qué nivel podemos llevar a cada uno de los pacientes algunas escalas importantes acerca de las infusiones en sedación cuál es el bolo inicial con el que damos a cuánto se inicia cada cuánto podemos subir y cuál es nuestro topo máximo acorde al peso tenemos en refintantanil propofol mirasolam ketamina tenemos aquí en relajantes musculares que se utiliza mucho en este tipo de pacientes por ejemplo satracurio rocuronio y bueno es importante manejar esta titularización esta es una escala que nos dio España precisamente acerca de la interacción medicamentosa que tiene mucho que ver con la enfermería las complicaciones es importante la protección de la vía respiratoria pero también proteger al personal es utilizar estos filtros bacteriostáticos precisamente en algunas maniobras muy importantes si el paciente requiere RCP recordemos que la última guía de la OMS en paciente crítico nos dice que puede ser permiso en un nuevo momento ya la RCP bueno y si el paciente está en prono alguien coloca la mano abajo y el otro reanimador está en la parte superior precisamente haciendo las compresiones aquí vemos la técnica si requiere cardiovasión o desfibrilación lo importante es no utilizar paletas no se recomienda se utiliza más utilizar los parches y bueno aquí en caso sea biaxilar o posterolateral donde colocar precisamente estos parches en caso de cardiovasión o desfibrilación que hacer en bruxpiración en inestabilidad hemodinámica las lesiones para la piel que cuidado le vamos a dar evitar ese tipo de lesiones ya por último vamos a hablar de los indicadores de calidad todos estos indicadores y más los van a encontrar en el protocolo ahí vienen todas las fórmulas para calcular estos cada uno de estos indicadores y ver si en verdad estamos cumpliendo o no tenemos también publicado en el preprono en el prono y en el posprono que nos va a ayudar a saber en donde tenemos áreas de oportunidad tenemos un diagrama de Ishikawa seguro van a salir más elementos estos son algunos elementos que nos pueden afectar a que no tengamos una buena técnica en diferentes factores entonces es importante como analizar cuáles serían los con los que nos pudiéramos tropicalizar la información acorde a nuestra institución de los tratamientos adversos la pérdida accidental de la obstrucción de la cándula endotraqueal las lesiones cutáneas las suceras corneales es muy importante prevenir las lesiones de plexo brachial se dan mucho entonces es importante aquí todo el cuidado que tenemos que dar en pro no realmente ¿por qué? porque de nada sirve que con toda esta maniobra al paciente lo salvemos de un COVID pero finalmente quede con una lesión de plexo brachial para toda la vida o que tenga con una lesión corneal en el cual jamás pueda volver a haber entonces es importante aquí es fundamental el cuidado de enfermería y que tengamos ese tiempo para realmente preparar yo sé que esto nos va haciendo más habilidosos sobre todo cuando tenemos una gran sobrecarga de trabajo y a veces con poco recurso humano bueno desde la Federación Latinoamericana les dejamos nuestras redes sociales nuestro correo Facebook Twitter e Instagram en donde nos pueden seguir estamos dando algunas sesiones académicas ahorita por pandemia están con libre acceso inclusive están muchas en Facebook Live a través de nuestro Facebook en donde pueden ver algunos temas que hemos tenido y bueno finalmente les dejo con esta imagen que a mí me gusta mucho y recordemos que tarde que temprano todos todos nos veremos en el espejo tarde que temprano todos llegaremos a ser pacientes es muy importante y por eso traten de buscar a ese paciente y cuidar a ese paciente perdón más bien cuidar a ese paciente no como alguien que más quiera traten de cuidarlo como les gustaría que a ustedes les cuidaron y conviértanse toda la vida en ser ese enfermero o enfermero que algún día te gustaría tener muchísimas gracias por su atención